...de 686 empleos generados en 5 meses. Yo tengo la certeza, y así se lo he comentado al señor gobernador, de que en noviembre también nos va a arrojar un número positivo en generación de empleos. Lo que sí, tanto en Juárez que estuve ayer, como hoy aquí con ustedes, que son quienes hacen llegar la información al público en general, en diciembre tradicionalmente, históricamente, se pierden empleos. Entonces podemos irnos hasta finales de noviembre para ver cuántos se generaron en noviembre y aunarlos a los 21 mil que llevamos generados.